Se registró una balacera en la colonia Balcones del Sur, en la ciudad de Puebla. De acuerdo con los primeros reportes, el hecho ocurrió cuando elementos de la Secretaría de Seguridad Estatal intentaron capturar a una banda delictiva para combatir el narcomenudeo. Presuntamente fueron detenidas cuatro personas que pertenecen a la banda denominada Los Gamboa. Asimismo, decomisaron droga y un arma de fuego. Ocurrió una volcadura de un autobús de pasajeros en la Sierra Negra de Puebla. Una unidad de la línea Xitlama-Tewacán volcó sobre la carretera estatal Tehuacán-Coxcatlán, cerca del paraje Ranchería Pala. El accidente se registró a consecuencia de una falla mecánica. Varias personas quedaron lesionadas, sin que se reporte hasta el momento víctimas fatales. Un auto deportivo terminó volcado en la diagonal Defensores de la República, a la altura de la 38 Poniente, en la ciudad de Puebla. De acuerdo con los primeros reportes, el accidente se registró debido a que el conductor conducía a exceso de velocidad. Aunado a ello, en la unidad fueron ubicadas bebidas alcohólicas. La vialidad permaneció cerrada temporalmente mientras se realizaron las labores de retiro del automóvil. Comerciantes del mercado Amalucan que están a favor del proyecto de remodelación bloquearon la carretera federal a Tehuacán en ambos carriles, provocando caos vial en la zona. Exigieron celeridad en los trabajos de mejora del inmueble. Puntualizaron que la obra es necesaria y que solo es un pequeño grupo de locatarios quienes no están de acuerdo con la misma. Monserrat Navedo, Noti 13 Intensé.